hola hola bienvenidos a mi canal estela arts en white jewelry en crochet este te voy a mostrar unas lindas gorritas para bebé esto queda como para un año un año y medio depende la cabecita de la persona verdad hay quien se lo vayas a hacer este lo puedes conseguir los materiales en hobby lobby cuestan siete dólares oa veces lo puedes hallar en especial este proceso es el precio normal ok entonces aquí tenemos al monster cookie albert y albert entonces este si te gustaría aprender suscríbete a mi canal y también te voy a enseñar esta queda bien bonita le queda mi camisa la de big bird que es como más como para niña y pues de albert pues para niño o niña como sea me falta la de ernest pero eso ya la regale entonces este pues estas son las únicas que van a estar en la en la foto de mis vídeos van a ser varios porque todos son por tres minutos y pues trato de enseñarles un poquito bien detallado de lo que es respecto a esta gorrita y también te enseño el patrón aquí lo tengo entonces este tú no males es un screenshot y ya lo tenemos ok entonces te si te gusto suscríbete y dale like nos vemos hasta luego bye bye chao chao